Música Y en la porfina cruz seguía buscando sin hallar amor Buscaba amor en el canto de una vez Buscaba amor en el sinfín de amistades Pero el canto me aburrió, la vida siempre falló Y seguía buscando sin hallar amor Pero un día escuché la historia de un amor como nunca vi Cristo vino al mundo, su vida vio para mí Y yo sé que Él te ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Buscaba amor en el perfume de una flor Buscaba en un árbol la frescura y el olor Y en la porfina cruz seguía buscando sin hallar amor Buscaba amor en el canto de una vez Buscaba amor en el sinfín de amistades Pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló Y seguía buscando sin hallar amor Pero un día escuché la historia de un amor que nunca vi Cristo vino al mundo, su vida vio para mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Te ama a ti Te ama a ti Te ama a ti Amén Amén Amén